Arranca los competidores del Hollywood Beach State, temporada 2022, la partida es pareja, salta rápidamente Face a Barrio a tomar la punta, ataca White West, se acomoda en el segundo, Shifur Shari está en el tercero, en el cuarto aparece Boris, en el quinto por dentro No Nadeau, luego trata de movilizarse por fuera a Swin Lake, mientras que el caballo Take Carfos Business se ha quedado en la última colocación, Face a Barrio por dentro está en punta, White West lo persigue solamente a cabeza, en el tercero No Nadeau, en el cuarto aparece Boris, en el quinto Shifur Shari, en el sexto intenta meterse en la pelea del cuatro Take Carfos Business y se quedó Swin Lake en la última colocación, 21-12, el primer cuarto de milla, domina White West, ataca el uno por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin par el uno, el ejemplar No Nadeau está desplazando, se resiste White West por dentro y atropella ahora el caballo Take Carfos Business por la parte central de la cancha, dominando No Nadeau, sigue la presión de White West por la parte interna y viene volando el cuatro, dominando el uno, No Nadeau en gran carrera, aquí está la raya, ganó el uno, No Nadeau, segundo para Take Carfos Business, tercero Shifur Shari, cuarto White West. Gracias. Gracias.